Este es el séptimo hoyo de la Escuela de Miguel Ángel Jiménez, que como podéis ver, es una réplica del hoyo 12 del Máster de Augusta, del Campo de Augusta National. Así que vamos a ver qué se siente, qué se siente. Bueno, pues hablemos de golf, se va de vacaciones, nos lleva toda la familia y toda la familia que hacemos, pues juega. Gana el golf, pero no en un campo cualquiera, ¿eh? En el campo de Miguel Ángel Jiménez.